¿Qué es el Cerro de la Campana? Mil gracias por tomarse el tiempo de visitarnos, de estar en mi barrio, el Cerro de la Campana. Esto nace como una sinergia de sueños. Te comento que me tocó nacer del otro lado del cerro, aquí arriba, en la Campana. Por suerte, la vida me llevó a trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Tengo aproximadamente 15 años trabajando en el sector de alguna manera. Y por un lado me había desarrollado, pero por otro lado siempre tenía esa inquietud de hacer algo personal, de seguir como el sueño propio de hacer algo en mi barrio, en el cual se han vivido situaciones muy peculiares como cada sector de la ciudad. Por otro lado, existe un staff de coacheo en el tema deportivo, con experiencia en sectores similares como en la independencia. Aunado a esto, se aparece el pentacampeón de fútbol americano nacional, Gil Escobedo, y pues resulta que hace ahí el match entre Oscar Morales y su equipo de coacheo y un servidor. Se hace la sinergia y decidimos traer el proyecto Cardenales a la Campana Altamira. Nuestra visión es crear un modelo que pueda ser replicable en otros barrios. Nosotros nacimos aquí, nuestra intención es desarrollarlo durante un largo tiempo. Ojalá llegue el momento en el que no seamos necesarios, pero sí queremos dejar como esa semilla para que, si no, nosotros alguien más pueda replicar esto en algunas otras zonas de la ciudad o de cualquier lugar. Nosotros trabajamos desde cuatro ejes fundamentales, vemos esto como un proyecto integral en el cual buscamos la atención educativa para los muchachos, buscamos desde una coordinación ver el tema de la atención de salud mental y de salud psicológica, también la asistencia social para las familias de los chicos y pues bueno nuestro gran pretexto es el tema lúdico deportivo con el fútbol americano y todos los valores y la disciplina que trae consigo este maravilloso deporte. Este proyecto se empezó a incubar hace aproximadamente tres, cuatro años. Ya en forma con los primeros esfuerzos y los primeros entrenamientos estamos próximos a cumplir un año. ¿Cómo se sienten? Pues yo creo que ahí está la muestra. Ellos están contentos, entusiasmados, pero sobre todo están ocupados en temas positivos. Se están desarrollando desde el tema deportivo pero también desde el tema de su educación, peculiarmente ahora el tema de la pandemia, pues hemos buscado no abandonarlos y que ellos sigan con estos temas y la atención también desde el punto de vista formativo. O sea, yo te puedo decir que no sé quién está más contento si ellos o nosotros, pero definitivamente de que el sentimiento refleja el estar contentos. Aquí está la pequeña gran muestra. Somos un equipo de cerca de 37 personas que estamos todos los días echándole ganas con los muchachos y también ya que me diste la pauta, te presumo que existen muchas personas detrás, como por ejemplo la iniciativa Campana Altamira del TEC de Monterrey, que hemos recibido un apoyo incondicional de parte de ellos. Tenemos también el tema del voluntariado con instituciones como la Universidad Metropolitana, como el TEC de Monterrey, como la UDEM, que se suman todos los días los chicos. El apoyo de la MFL, que es la liga más prestigiosa de fútbol americano infantil en el país. Tenemos la dicha de ser el único club infantil de fútbol americano con el aval para utilizar su imagen de un equipo de la NFL fuera de Estados Unidos, que son los Arizona Cardinals. Nos sentimos muy halagados, muy bendecidos, pero sí, las necesidades son bastantes. También tenemos un convenio de colaboración para atender a las familias con la Organización Mariposas de Felicidad AC y los invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram, Cardenales Campana Altamira, y ahí aparecen las diferentes plataformas para que se puedan sumar. Bienvenidos los apoyos de cualquier índole, donativos en especie, donativos en efectivo. Pues bueno, yo creo que los muchachos se lo agradecerían bastante y los invito a que nos sigan, a que vean todo lo que los muchachos están haciendo por ellos y por su comunidad y que se sumen agradecidismos. Las necesidades son muchas y estamos muy próximos a iniciar la temporada ahora en marzo. Estamos con una campaña de recaudación de fondos, precisamente para, precisamente, adotar a los chicos de todo este equipamiento. Decía por ahí Gil Escobedo, queremos que los muchachos participen, pero que además participen de la mejor forma posible. El hecho de que a ellos no les genere un costo económico no quiere decir que no vayamos a participar de una manera muy digna. Las necesidades son muchas, pero las vamos a sustentar con el apoyo de muchas personas y todos los que se sumen, bienvenidos. Bienvenidos todos. Y si se quieren convencer, los invito a que vengan a platicar con los muchachos un día y les aseguro que van a estar más activos que llevan haciendo presencia por acá. Si alguien más se quiera sumar, con todo gusto, póngase en contacto con un servidor y nos ponemos de acuerdo y seguro saldrán cosas muy buenas. Creo que algo que definitivamente nos caracteriza es la solidaridad. De la campana para el mundo, en común, sumamos buenas acciones. ¡Cardenales! De la campana para el mundo, ¡Cardenales!